Bueno, vamos a preparar algo para que se deslice la cámara en plan baratito. Así que primero necesitamos un temporizador y esta vela que he encontrado por ahí. La vela algo tocha, pero bueno, a ver cómo la encajamos en el temporizador. A ver, empezamos eligiendo trípode. Un agujerito en la base del temporizador para encajarlo con el trípode grande. Vale, también hay que cortar un poco la vela para que encaje en el temporizador. Por esto elegí la vela porque es más fácil darle forma a la cera que a otro material. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora que todo va encajando, vamos a ver cómo queda. Y para probarlo, pues nos vamos a este rinconcito. Bueno, vale, se me olvidó darle cuerda. Bueno, ha sido divertido, aunque va demasiado deprisa para mi gusto.